¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix y hoy vamos a jugar con Mute, con Mute full hielo negro, con la MP5 obviamente, ¿por qué? Porque con la escopeta no voy a jugar amigos, me da bastante pereza y no voy a jugar, la verdad, así que nada, vamos a jugar con la MP5 y vamos a ver qué podemos hacer, ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo, chavales suscribiros al canal que tengo que llegar a 100.000 suscriptores y si yo digo esto en cada vídeo, lo tendría que decir durante los próximos dos años, la verdad no, pero fuera bromas, yo que sé, suscribiros es que os mola el contenido de Rebusix y si eres nuevo aquí tienes el último contenido de Rebusix, el mejor contenido de Rebusix de España, de este país nada, es broma, obviamente, hay mucho contenido diferente y tú eliges el que más te gusta, así que nada claro, en serio lo que estoy diciendo, estoy completamente loco, es increíble, es fantástico esto bueno, vamos allá, vamos a dejar de decir tonterías y vamos a jugar, que es lo que importa no debería estar haciendo yo esto, la verdad pero bueno, ya lo hago, ya que estoy aquí vamos a reforzar las dos trampillas de open area, también pudimos reforzar la trampilla de servidores, ya que estamos, ¿no? pero es que soy mute gente, es que si tengo que ir yo ahora a servidores es que no pongo ningún mute, tío no pongo ningún mute es que lo siento mucho, la verdad yo no voy a jugar ahí, así que no me interesa absolutamente nada esa zona así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal vamos a poner un mute en esta pared de aquí porque no quiero que la abran, ¿vale? perfecto vamos a poner otro mute aquí vamos a poner otro mute aquí, perfecto vale, y vamos a poner otro mute aquí, perfecto, me gusta y nada, el último mute ¿dónde lo podríamos poner, Pablo? pues buena pregunta buena pregunta yo creo que esto hay que reforzarlo obviamente y yo creo que lo vamos a poner aquí, la verdad porque obviamente como no se abran esto estamos realmente jodidos, ¿no? es la palabra 5-4, perfecto me gusta o sea, hay que dar cuidado con con esto, ¿eh? pueden tomar esto vale, hostia, tengo mierda en el teclado, hermano vale, es que, bro, pero este pavo ¿qué pasa, bro? se ha hecho literalmente toda la agua, hermano ¿qué está ahí? no pelearé, esta gente vale, están pusheando todos la zona de guerra ¿está revivando el juego? ¡Va, va, va! está revivando ¿está revivando? ¿vale? 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 vamos a aguantar esta trampella abierta vamos a aguantar aquí, ¿vale? han entrado por servidores de hecho los tengo en servidores en, bueno ya me entendéis vale, se han dropeado ok no me quiero abrir porque el pavo sabe que estoy aquí tipo, no sabe mi posse obviamente pero sabe que estoy aquí ¿vale? 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 Ok Se va el tío, bro Con toda su polla Bueno, vamos a aguantar Ok ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡Buen tiro! Me lo he jugado porque si el pavo Hacía algún fastpick o lo que sea Me podía llegar a matar, tenía el escudo Para cobrirme igualmente, ¿eh? Pero bueno, le hemos metido Buen tiro ahí, así que muy buena, la verdad, casi Se complica, bien jugado ¡Sí, señor! Y gracias a la persona Que sea suscrito, cuando vayas a este vídeo Te lo agradezco, coño A mi puta madre, la verdad Vale, perfecto, vamos a pillar exactamente Exactamente lo mismo Buenas noches, amigos, ¿eh? Me veo giro, ¿eh? Me gusta ¡Sí, señor! Que automotivados me pego yo mismo Es increíble Es que esto es lo guapo de los vídeos, tío Esto es lo guapo de los vídeos Al final, automotivarte es lo mejor que hay en la vida Sobre todo cuando estás solo, ¿sabes? Es que no hace falta estar acompañado Para motivarte, para estar feliz Para estar bien, para estar motivado Para estar con ganas, para estar con todo Es que no hace falta ¿Entendéis? Entonces La automotivación personal Es lo mejor que hay en este universo De verdad, ¿eh? Es lo mejor que hay Levantarte por la mañana Pegarte dos hostias Y decirte Tienes los huevos más grandes de España Literalmente Es lo mejor que hay en este planeta ¿Sabes? Tipo Es lo puto mejor que hay en este planeta, tío De verdad, ¿eh? ¿Qué hace? Ah, bueno Saki estaba Hostia, casi le pego un tiro en la cabeza Increíble ¡Perfecto! Vamos a poner esto por aquí Yo ya sé Yo ya estoy completamente borracho La verdad Vamos a poner esto por aquí Perfecto Me gusta Para que no nos abra Vale Vamos a poner Dos mutes aquí también Vamos a reforzar esto Vamos allá Vale Vamos a poner esto Lo reforzamos más rápido Perfecto Joder Que en vez de eso De verdad Es increíble Es increíble Llegamos a un punto, tío Llegamos a un punto De 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 mantecón La verdad Que es increíble Bueno, vamos a poner el último mute por aquí Vale Vamos allá Perfecto Vale Bueno, este mute es una puta mierda Realmente Este mute es una gran mierda Y vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí ¿Por qué no? Están cruzando ya cuadrado, ¿eh? Perfecto Ujú Damn Hostias Que follada, bro Menos mal que el puto Jägger Entiendo que él sea haciendo el puto Jägger A ver Ujú Vale Se la pegaré antes de que él me la pegue a mí No, se llega ¿No? Está difícil, ¿no? Está difícil, ¿no? ¿Cómo no la he matado, tío? ¿Cómo le puedo fallar a eso, chavales? De verdad, ¿por qué soy tan putamente mierda, basura y mediocre, tío? En serio, ¿por qué? Pero, 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 pero ¿Alguien de verdad ha pensado con la cabeza lo que le he fallado, tío? El último está detrás, ¿eh? Márbol Márbol ¡Vamos! ¡Buena, buena, 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 buena! ¿Qué te iba a decir? No sé cómo le he fallado tanto, ¿eh? Es increíble, bro Es increíble, ¿eh? Qué, qué absoluta barbaridad, tío Qué absoluta barbaridad Bueno, menos mal, menos mal que la Twitch es más malo que yo Y, y, y no la hemos hecho, ¿eh? Menos mal, menos mal, ¿eh? Menos mal porque yo ya me estaba cagando encima, la verdad Eh, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Archivo, me gusta Archivo Archivo es mantecón, la verdad Archivo es, es mantecón Es como comerte Buah, tengo una Buah, 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 buah Hablar de esto, buah, buah, buah Eh, tengo unas ganas de comerme un chuletón de vaca Buah, de vaca vieja Mantecón Eso es increíble Hostia, me acaba de venir a la cabeza Buah, me comí hace poco Una pieza de fruta, tío Que es, que fue un entrecón Bueno, 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 bueno Qué espectáculo, tío Qué, qué espectáculo, tío Qué, qué espectáculo, tío A ver, no era ni entrecón ni chuletón Era, eh, en, intermedio ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no sé cómo se le llama Al final, era ternera Pero no era Y no, no era solomillo Eh, era algo intermedio No sé cómo, cómo, cómo Cómo era el nombre No me acuerdo Pero algo, era algo del estilo ¿Sabes? Otra zona, al final Otra parte de la vaca, ¿no? Eh, a lo mejor me estaba comiendo Los huevos de la vaca Y yo no, yo qué sé ¿Sabes? Bueno, los huevos de la vaca ¿Una vaca tiene huevos? No, ¿verdad? ¿Una vaca? No, ¿no? ¿O sí? Sí, en verdad creo que sí, ¿no? Es el tiempo de ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, nada, nada Vamos a dejar de hablar de tonterías Liter... No, literalmente Literalmente Estoy muy rachísimo Nada, vamos a dejar de hablar de tonterías Chavales, vamos a centrar ¿Vale? Y ya está, ya está, ya está Cien por cien, cien por cien, cien por cien Cien por cien Nos estamos columpiando ya Nos estamos columpiando Vale, vamos a poner esto aquí Perfecto Me gusta ¿Vale? Y vamos a poner esto Aquí Los pongo el... Mira, le voy a poner Es que claro, yo creo que no va a pillar No va a pillar ni de coña al otro, ¿verdad? Tipo, no va a pillar ni de coña al otro, ¿verdad? No creo que tenga tanto alcance Como para pillarlo exacto ¡Ay, qué putada, tío! Vea, va, lo voy a dejar, ¿eh? Lo voy a dejar porque al final No van a abrir ahí, pero... Eh, yo qué sé Ojo la puerta O azul Ojo la puerta O azul, ¿eh? Está arriba Oh, está abajo de arriba No tengo balas Oh, le hubiese hecho prefer Lo mataba Increíble Es un kitchen and closet Kitchen and closet Ah, soy realmente inútil ¿Lo matas a esa? Bueno Y último está Kitchen, ¿de las dos? ¿You see? ¿You see a little bit? Nice Buena, buena, buena Sí señor, sí señor Me gusta Entonces es eso, la verdad Es eso Eh... No sé de lo que estamos hablando Pero es eso Sí, es eso, 100% Es eso, 100% Oye, qué partida más clean, ¿no? Yo creo que la... O sea, ahora nos van a remontar Estoy completamente seguro Pero qué partida más clean, ¿no? Me está gustando, la verdad De hecho, mi... Mi manera de comentar Me está gustando aún más Me siento muy cómodo Ahora mismo estoy en el cielo, de hecho Estoy en las nubes ¿Vale? Estoy en mi película, tal Es que, de verdad De verdad Pins De verdad Tipo, es 100% Es 100% Tipo, es literalmente 100% lo que voy a decir Pensar Cada vez menos Dónde estás Y qué estás haciendo En todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos Es lo mejor que hay en este planeta Es lo mejor que hay en este universo Tipo Pensar Imaginaos A un artista Que está A un cantante Que está delante de 50.000 personas ¿Vosotros de verdad pensáis Que ese artista O ese cantante De verdad Está pensando en ese momento Que está cantando Que está delante de 50.000 personas Porque yo creo que no Yo creo que Lo piensa Y se pone a recapacitarlo A pensarlo Y a decir Qué huevos más gordos y grandes tengo Y negros Cuando ha terminado el concierto Cuando su trabajo lo ha hecho perfecto ¿Por qué? Porque en ese momento No estaba pensando En cuánta gente había mirándolo Y en cuánta gente había gritando Y hablando de sus canciones Y de él ¿Entendéis? Entonces La conclusión de esto Es Pensar Menos Lo que estés haciendo En el momento Que lo estés haciendo Y que salga fluido Y que salga natural Y que salga normal ¿Entendéis? Yo creo que es lo mejor Tener esa mentalidad Es lo mejor que existe En este universo De verdad Porque Es que Si empiezas a pensar El qué dirán O O cuánta gente hay O Es que te ponen nervioso bro Porque Es que Al final ¿Quién no se pondría nervioso? ¿Sabes lo que te quiero decir? A lo mejor llega el punto En que lo asimilas Y dices Vale Esto es normal en mi vida ¿No? Pero Joder Llevo cuatro años Haciendo vídeos Cuatro años Y os lo juro Que todavía Me cuesta Algunas veces grabar Ponerme a grabar Me cuesta Porque al final me cuesta Hay veces que no se hablar Hay veces que Que cualquier cosa Y hay otras veces que Literalmente me sale Absolutamente todo ¿Sabes? Y es una completa barbaridad De verdad Es una completa barbaridad ¡No! Qué pena bro Era muy fácil eso Era muy fácil eso bro Me he cargado al azor Tío Qué mala suerte A ver si la knock con suerte Puede entrar por atrás Y se la gara Uy qué pena eh Qué pena era eh Chavales Era muy buena eh Me iba a cargar a la knock Me iba a cargar al A la puta Thorn tío Qué pena eh Era mala eh Qué pena tío Qué pena Ay se ha encargado la Twitch No Y a esta ya saben que está aquí Porque la han visto con el drone Entonces saben Exacto Saben que está ahí Ay qué pena tío Dos para tres No sé si se la van a poder hacer El defensor está súper lejos tío Tiene una persona por aquí ¿no? La han escuchado antes Lo que pasa es que esa persona Fíjate Está en open area ahora Esa persona Lo que pasa es que Cago en una rotocámara Pedazo de idiota Es que me cago en tu puta madre Help Help Y su no penaria Es su no penaria Es lech Es lech Y su no penaria No me escucha con el puto micrófono Está en open area Pedazo retrasado Qué pena tío Bueno no estará yo que sea Nada es muy complicado Queda en esto Uy la pista Ay qué pena Qué pena Yo creo Se habrá bajado Es que me ha parecido Escuchar de uno en open area tío De verdad eh Bueno era Fíjate Si es que me había parecido Escucharlo tío De que se metía ¿Sabes? Esto es un error El tío va a ir por cocinar Eso es un error Hacer esto es un error No pasa nada No pasa nada amigos Está bien Está bien me gusta Vamos a pasar directamente Con la ronda Van a ir ahora arriba Un thatcher no estaría mal Un fuze No estaría bien Si se pilla una twitch o algo Pero bueno Vamos a ver lo que podemos hacer Vale gente vamos allá Veo voy Están en la zona arriba No sé si tiene Ay tiene un mute Me cago en toda mi puta madre Eh bueno Una suerte Vamos a ver Vamos a ver si puede tirar una piña o algo tío El sledge o la noco Lo que sea A ver si son suficientemente inteligentes Como para poder Como para poder hacer eso Sin yo decírselo la verdad Así que Vamos a ver qué tal Tienen mute Tendrán mute puestos En los esters Yo creo que sí No al final 100% Vale tenemos un tío aquí cerca Vale 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 Ok Si esto estamos dead Y esto estamos dead No puedes amigo Vale Vale escucha Oh ya Vale Madre que me parió Cago en mi puta madre Está abajo Guap Guap Ve arriba pedazo idiota Ve arriba pedazo idiota Ve arriba pedazo idiota Gracias Gracias Está abajo bro Lo tengo abajo Lo tenemos aquí en archivos No Si tranqui tranqui Chill 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 Amigo No te preocupes Que va a subir por Marvel No va a subir por aquí Va a subir por Marvel Guapio 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 Puede estar ya aquí arriba Puede estar ya aquí arriba Puede estar ya aquí arriba Buena Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Se agradece Gracias por el apoyo Os quiero Os amo Y nos vemos en la próxima Me ha encantado este vídeo Como ha quedado La verdad Muy bien Muy positivo Muy alegre Energías Buenas vibras a todos Y que paséis un buen fin de semana Nos vemos Chao chao Adiós Os quiero Subtitulado